Bueno, señores y señores, este es el disco, el disco Volvió la Navidad, con el maestro Johnny Ventura y sus grandísimos invitados, entre ellos, Milly Quesada, Héctor Acosta, Fernando Villadona, aquí está Néstor Torres, que está aquí, Elvis Crespo, Ramón Orlando, Joe Motoro, bueno, un disco tremendo, no se lo pueden perder, se llama Volvió la Navidad, y tenemos aquí un trío de haces de la música latina esta noche, Johnny Ventura, Elvis Crespo y Néstor Torres. Suena a esos panderos. Hoy, ten fin Navidad, también la tuya, que de Quiqueña y Corintia es la misma tuya, que de Quiqueña y Corintia es la misma tuya, que de Quiqueña y Corintia es la misma tuya. La tierra tuya y la mía, se desean felicidades, con amistad y alegría, en Navidad. Allá le llaman lechón, en Quiqueña puerco asado, allá se bebe pitorro y aquí alisao. Y ten fin Navidad, también la tuya, que de Quiqueña y Corintia es la misma tuya, que de Quiqueña y Corintia es la misma tuya. Son Morintia y Corintia es la misma tuya, que de Quiqueña y Corintia es la misma tuya, que de Quiqueña y Corintia es la misma tuya. Corintia es la misma tuya, que de Quiqueña y Corintia es la misma tuya, que de Quiqueña y Corintia es la misma tuya. Corintia es la misma tuya, que de Quiqueña y Corintia es la misma tuya, que de Quiqueña y Corintia es la misma tuya. Corintia es la misma tuya, que de Quiqueña y Corintia es la misma tuya, que de Quiqueña y Corintia es la misma tuya, que de Quiqueña y Corintia es la misma tuya. Corintia es la misma tuya, que de Quiqueña y Corintia es la misma tuya, que de Quiqueña y Corintia es la misma tuya. Corintia es la misma tuya, que de Quiqueña y Corintia es la misma tuya, que de Quiqueña y Corintia es la misma tuya. Corintia es la misma tuya, que de Quiqueña y Corintia es la misma tuya. Corintia es la misma tuya, que de Quiqueña y Corintia es la misma tuya. Corintia es la misma tuya, que de Quiqueña y Corintia es la misma tuya. ¡You got it! ¡Néstor Torres! ¡Cierra la nevera! ¡Y aquí está Henry Jiménez! ¡Gózalo, Elvis! ¡Gózalo! ¡Es mi Navidad, también la tuya! ¡Y en el Quiqueña y en el Morinque es la misma tuya! ¡Gózalo, Elvis! ¡Ay, bendito! ¡Bendito! ¡Richela! ¡Ábreme la puerta! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡En terminología, también la tuya!